Bueno amiguitos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes que están viendo esta pequeña transmisión ya se llegó a iniciar esta hermosa costumbre aquí en Cabana Sur, el tradicional Guerra Pampa y bueno pues como verán, un lleno total acá en este hermoso lugar con todos los hermanos, con todos los participantes que han venido a ver esta bonita costumbre Primera Plaza en Cabana Papi, felicitaciones y esperemos que te vaya bien, que ya se inicia lo que es el Chicote, el Guerra Pampa Sí, sí, este, mi estimado, mi estimado Acá es la primera vez que llegó a Cabana, este, bueno, vamos a dejar un bonito recuerdo lo que se va, lo vamos a hacer y apelar al gusto de la gente Acá nervioso, ¿no? Con la tanta gente que hay, no se siente así nervioso Pero igual A darle, a darle En la cancha, o sea, uno tiene que soltar Claro El miedo no te va a dominar Y el loquito, loquito, suerte, una vez más suerte, papi Acá nuevamente lo va a... Sicario, Sicario, la primera entrevista no ha salido, las ha apagado Nuevamente tu saludito, Sicario Acá estamos, acá de Chichipampa, de Nueva Nassau Bueno, ya es la costumbre de Guerras Pampa, ¿no? Acá por ser la vez Sí, aquí, en sea Hay que ver lo mejor de uno, ¿no? Para todos los amigos, seguidores de Reynado de Guareca Gracias, gracias, Sicario, gracias Acá con un hermano más que... Calato Con Jalacha y Santana Gracias, gracias, acá un gusto venir acá a este pueblo hermoso Valle de, bueno, Cabana Sur Y quiero en vivo ver a este... Guerras Pampas, acá con mi amigo Sicario Loquito de sucro y tipo mayo Ya, gracias, gracias Un último saludito, papi, antes de los chicos Bueno, papi Me despido, ¿no? Con toda la gente Nos tocó juntarnos con mi compañero, ¿no? Y a Guermayo de Morcoya Vamos a ver qué es lo que pasa, pues Más bien, quería mandar un saludo, ¿no? Para el maestro Fernando Guareca San Andrés de Puc San Andrés, así es, gracias De parte de tu amigo, tipo, por 10 horas Y para mi hijito Jairo Jairo, Jairo, está lleno de transmisión Jairo Jairo, un saludo, papi Y por 10 horas Gracias, gracias, campeón Suerte, papi, suerte Suerte, esperemos que todo vaya bien A todos ellos, a todos Y no solamente a uno, sino a todos A todos ellos que van a... Que van a participar Así no gana tiempo, papi Un saludo para... Un saludo para todos los fanáticos De la Azul, gracias Acá estamos en Garraspampa, en Cabana Sur Único, ¿no? Saludo para mi amigo, este... Guaraca Y ahí todos fichados, pero, ¿no? Gracias, gracias, bomberito Papi, papi, listo para... Para el chico, te saludito, papi Para todos los que están viendo la transmisión Un saludo muy especial Para todos los fanáticos de la Azul Y acá estamos acá en los fanáticos de la Azul Para el tradicional, ¿no? Y un saludo muy especial Para mis hijos que están... Viéndome en Ica Y gracias, gracias Gracias, papi, gracias ¿Qué chico? Papi Saludito, papi Para... Para reinar Primeramente, buenas tardes Con todo el público en general Que están viendo la transmisión Nos encontramos acá En el punto exclusivo de Pichipampa Es una zona donde siempre se da El guerrampampo En el centro, en el centro En el centro de la Azul También cae el jabón En el centro de la Azul Y la armario Mis capatazes por Pedro Pepe, ¿no? Y ya faltan unos perdidos minutos Para allá Para el golpe Suerte, Pachín Suerte, Pachín Suerte, Pachín Suerte, Pachín Papi Saludito, papi Gracias Gracias por permitirme, Juancito Y ahora Papi Saludito, papá, para los hermanos que están viendo la televisión. Saludito, papá, para los hermanos que están viendo la televisión. Saludito, papá, para los hermanos que están viendo la televisión. Saludito, papá, para todos los hermanos que están viendo la televisión. Saludito, papá, para todos los hermanos que están viendo la televisión. Saludito, papá, para todos los hermanos que están viendo la televisión. Quiero aprovechar el break. Nos encontramos en Puebla Cabana. Estamos espectando a todos nosotros con las actitudes de las mujeres. Aquí está Pachacro, Pachacro, Paballo y Frente. No me acostumbra yo en Puebla Cachimano. Gracias, gracias Juan Diego, gracias papi. Gracias hermano, acá estamos con todos nuestros hermanos músicos, lanzantes. Ellos, como siempre, algunos están de pasadita, tienen visita acá. Serán como otros hermanos que tienen un compromiso. Gracias, Pachacro. Yo quito. Gracias papi, por todo, gracias. Y a todos nuestros hermanos que estaban aquí. Gracias, gracias. Gracias, Pachacro. Gracias, Pachacro. Gracias, Pachacro. Gracias, Pachacro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Mierda! 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 ¡ refleje! Agárralte. würd.. 대박 baje ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!